suscríbete que no te cuesta nada y dale me gusta que es gratis muy buenas amigos curés que tal estamos voy a empezar este vídeo con la bomba que acaba de soltar el dueño de media pro ya un error es destroza y retrata a la caverna vamos a por ello pues bien ya un error es también hicimos palancas con florentino a pesar de que la prensa de madrid se refiere a la caverna no se acuerda yo diría que no se quiere acordar ya un error es presidente de media pro ha ofrecido una entrevista a un famoso medio catalán donde deja varios titulares muy interesantes también hemos hecho palancas con florentino pérez de seis mil millones de pesetas en el año 2000 dijo en los micrófonos de ese famoso medio catalán también analizó su participación en las palancas azulgranas evidentemente al club en el que ahora está allá en la puerta como antes estaban otros presidentes que ha recibido nuestra colaboración porque parte de nuestro trabajo es que en el fútbol haya la mayor estabilidad recordemos que aparte de florentino pérez haya recibido palancas también lo ha recibido la directiva de rosé y de bartomeo lo que pasa que la caverna mediática solamente enfoca en la puerta por algo será diría yo y apuntó también hemos hecho palancas con florentino perez de seis mil millones de pesetas en el año 2000 roures nunca deja indiferente a nadie su visión sobre rosé y también habló sobre el chantaje de rosé y es imposible no se lo podía pedir le podía pedir un contrato de mantenimiento del museo durante 50 años por ejemplo pero lo que no le podía pedir era un imposible como como un contrato de derechos televisivos porque ya tenía esos derechos bahía zasca acaba de dar ya un error es a la prensa de la caverna les ha dejado retratados a todos es que les ha dejado el ridículo se llevan todo el año con las palancas aparte de negreira y ahora les recuerda que del año 2000 su jefe florentino pérez ha recibido las mismas o más palancas incluso os acordáis de los galácticos de dónde vino el dinero en el año 2000 en los ciudades pavones beckham etcétera si el madrid estaba en quiebra el madrid estaba en la ruina en aquella época de dónde viene el dinero ya ustedes me me estáis sabéis a qué me refiero no hace falta que diga todo a buen entendedor pocas palabras bastan o sea toda la prensa de la caverna que está echando mierda sobre el barcelona sobre las palancas ellos mismos han recibido las palancas en el año 2000 palancas y no palancas repito ya sabéis a qué me refiero de dónde vino el dinero son unos auténticos sinvergüenzas y unos auténticos jetas aparte de hacer el ridículo todos los días es que no dejan de hacer ridículo todos los días y todos los días se quedan retratados con pruebas con pruebas como se nota que les arde el culo con este barça les da la puerta que va en muy buen camino es que con la puerta vamos en muy buen camino todo lo contrario con bartomeu si ustedes se acuerden que en la época de bartomeu el barça recibía pocos ataques de la caverna qué curioso eh que gana la puerta a las elecciones y empiezan empieza el bombardeo empiezan los ataques mierda por todas partes y la suya las tienen bien tapadita pero menos mal que hay gente como Rouris que son valientes y sacan todos los trapos sucios de la caverna y de Real Madrid ahí lo dejo pero ojo esto no es todo ahora Ramos reconoce que ya no lo deja robar como cuando jugaba en el Real Madrid es flipante ver para creer vamos a por ello pues bien Sergio Ramos no se esconde ahora me toca sufrir los arbitrajes dice es que es flipante Sergio Ramos ahora me toca sufrir los arbitrajes el defensa afirmó tras el Sevilla 2 PSV en 2-2 que el respeto no es el mismo para todos los equipos Sergio Ramos lamentó ayer por la noche la actuación del italiano Daniele Orsalto en el PSV se veía que empataron a 2 el que según opina el defensa hubo muchas jugadas en el que estuvo muy desafortunado en una de ellas anuló un gol legal a Adrián Pedrosa siempre según Ramos y en otra pitó un penalti dudoso al propio ex defensa de Real Madrid repito dudoso siempre según él son jugadas que son décimas de segundo que pasan muy rápido lo hemos dicho siempre yo soy una de esas personas que dicen que el VAR está para ayudar ojo esto es lo que dice Ramos ahora cuando jugaba en el Real Madrid decía todo lo contrario que el VAR arruina el fútbol y tal y cual después de verlo 50 veces ya se ve ni lo toco y él se va tirando de hecho retiro el pie para que quede claro que no haya contacto pero me dice it's clear es muy claro y te quedas con cara de tonto un árbitro que no debe ser protagonista sobre todo hoy en día que tenemos VAR indicó en una de las cadenas de la caverna Ramos no se queda en la jugada de penalti y va más allá contra Orsato después de esta la acción de Adrià Pedrosa con su gol anulado la falta al borde de la banda son muchas cosas la gente dirá lo que quiera pero yo veo que el respeto a todos los equipos no es el mismo y en este caso me toca sufrirlo y también a todos los sevillistas afirmó Sergio Ramos o sea esto es flipante Sergio Ramos reconoce claramente que ya no lo deja robar con el Sevilla como cuando jugaba en el Real Madrid o sea Sergio Ramos dice claro y alto que tenía barra libre con el Real Madrid que le dejaban hacer lo que le daba la gana y ahora está llorando de que en el Sevilla no nos tratan igual no me dejan robar me pitan los penaltis que no me pitaban cuando jugaba en el Real Madrid en el Real Madrid me tiraba y me pitaban penalti pero ahora mismo con el Sevilla si me tiro recibo una amarilla es que esto es esto es flipante señores o sea Sergio Ramos se queja del buen arbitraje como se nota que está mal acostumbrado el Camero como se nota que está acostumbrado a los atracos que vivía en su época con el Real Madrid es de vergüenza y ahora vamos al temazo principal bombazo de última hora menudo nuevo fichajazo del Barça para el próximo mes de enero una fuente alemana muy importante informa que el Barça acaba de llegar a un acuerdo con un crack del Bayern Múnich Xavi logró convencerlo se trata de nada más y nada menos que del crack internacional alemán que todavía juega en el Bayern Leroy Sané la misma cuenta asegura que el Barça pagaría un traspaso no elevado por Sané ya que cumple el contrato en el 2025 y no quiere renovar tampoco se descarta un trueque por el astro alemán me parece un brutal fichajazo es un jugador extraordinario de todas maneras estaremos atentos a los acontecimientos esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos